...y que presentó los cuatro amparos. ¿Qué procede de parte de ustedes en ese sentido, ya que presentó esos amparos ante los casos federales? Él está aún bajo la colección de los amparos, efectivamente. El día de ayer se presentó ante el Judo Segundo Distrito a rendir su declaración preparatoria. Es la primera diligencia formal ante el juez que libró la orden de aprehensión. Se amplió el término constitucional por parte de la defensa y él en lo particular se reservó el derecho a declarar. ¿Y qué procede de parte de ustedes al presentar los amparos? ¿Van ustedes a revocarlos? Seguramente estaremos valorando la presentación de algún recurso. Pero, como te comento, él estaba todavía bajo los efectos de la suspensión de amparo. ¿Y cuáles recuerdan los delitos por los que ustedes fueron por él? Incluso atribuciones y facultades. ¿Qué representa eso? Es un delito no grave. Como bien lo saben, él tiene derecho a gozar de la libertad personal de abocación, o bien estar aún gozando de la propia suspensión de amparo. ¿Y esto en qué tiempo están los términos legales? ¿Están ustedes a tiempo de presentar los fallos? Creo que el próximo lunes se le vence el término al juez para resolver eso sobre su situación jurídica. En este caso puede resolver un auto de libertad o un auto de formar presión. ¿Y ahí ustedes actuarían en consecuencia para...? Vamos a estar muy atentos, como en todos los procesos, de forma ordinaria. No lo vamos a venir a hacer. ¡Suscríbete al canal!